Hola a todos, hoy vamos a ver 3 formas de quitar o atenuar las S en el audio de una voz. Empecemos. Tengo acá un proyecto de prueba, con una pista de audio, en donde hablé un poco para que usemos de prueba. Escuchemos primero como suena esto. Hola a todos... Sean todos bienvenidos a mi casa. Como escucharon, tenemos varias S, que las acentúe un poco o bastante, para que este ejemplo sea más claro. Entonces, si no queremos que suenen tanto estas S, veamos que podemos hacer. Una opción es quitar o atenuar las S de forma manual, que es la opción que lleva más tiempo, pero es en donde vamos a tener mayor control sobre cuánto quitamos de cada S. Para quitar las S de forma manual, voy a usar una automatización del volumen. Si tienen otra estación de audio digital que no sea Reaper, tal vez este paso sea un poco distinto, pero generalmente la idea es similar. Voy a hacer clic derecho sobre el botón de Trim, y voy a agregar una automatización de volumen pre-efectos. Uso la opción de pre-efectos, por si luego agrego algún efecto a esta voz. Entonces, estos efectos van a tomar la voz sin las S ya, que me parece mejor. Agrego esta automatización, y voy a empezar quitando la primer S de la segunda frase. Para esto voy a agregar dos puntos antes de la S en la envolvente, y dos puntos cuando termina esta S. Para agregar los puntos uso Shift más click. Y luego voy a bajar un poco esta S. Escuchemos a ver como suena así. Sean todos... Sean... A ver un poco más... Sean todos bienvenidos... Bien, si saco demasiado, empieza a sonar poco natural. Así que hay que buscar un balance. Sean todos bienvenidos... Ahí creo que más o menos va. Entonces, ya tenemos esta primer S. Veamos donde hay alguna otra por acá. Sean todos bienvenidos a mi casa. Entonces, saquemos esta segunda, o atenuémosla un poco. Agrego dos puntos antes, y dos puntos después de la S. Y bajo un poco esta envolvente. Sean todos bienvenidos a mi casa. Sean todos bienvenidos a mi casa. Y la última S. Sean todos bienvenidos a mi casa. Bien, entonces ahí ya tenemos un poco estas S. Escuchemos ahora el antes y el después. Voy a apagar esta envolvente. Y este sería entonces el antes. Sean todos bienvenidos a mi casa. Y ahora el después. Sean todos bienvenidos a mi casa. Ahí van sonando un poco menos entonces estas S. De esta forma, entonces tengo bastante control sobre cada S. Pero lleva bastante tiempo. Pasemos ahora a una forma automática de hacer esto. Lo que voy a hacer es usar la técnica de compresión Sidechain, que vimos en otro video, para quitar o atenuar las S de forma automática. Lo primero que voy a hacer es duplicar esta pista de la voz. Hago clic derecho, duplicar pistas. Y ahora lo que voy a hacer es agregar un ecualizador. Voy a hacer clic derecho en los efectos, categorías, EQ y voy a hacer el Re-EQ. Igualmente cualquier ecualizador puede funcionar. Una vez que ya tenemos el ecualizador activo en la pista duplicada, le voy a dar play. Así vemos dónde están más o menos las S en las frecuencias. Suelen estar alrededor de los 5000 Hz. Voy a activar el solo de esta pista y voy a darle play. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Entonces, como vieron recién, más o menos sobre los 5000 Hz, aparecen estas S. Que lo que vamos a hacer con esta pista, es resaltar esas frecuencias. Voy a borrar una banda, así solamente tenemos tres. Y voy a setear la primera banda en un filtro de paso alto. Y la última banda en un filtro de paso bajo. Así descartamos las frecuencias que no sean las que están en las S. Entonces ahora voy a aumentar el volumen en esa parte. Y voy a achicar un poco el ancho de banda. Así solamente vamos a estar resaltando estas S. Si le doy play ahora... Ahora que ya tenemos el ecualizador seteado, voy a conectar la pista duplicada con la pista de la voz. Voy a cambiarle primero el nombre a esto, así no me confundo. Y voy a conectar la voz duplicada hacia la pista original. Así hacemos la compresión Sidechain. Voy a cambiar los canales de destino hacia los canales 3 y 4, que son los que se usan para hacer compresión Sidechain. Y voy a desactivar el envío al master hacia la pista de la voz duplicada. Porque no queremos que salga en el master esta pista. Entonces ahora que ya tenemos conectadas las pistas, voy a agregar un compresor en la pista de la voz original. Voy a usar el ReaComp, pero cualquiera que sirva para compresión Sidechain, puede funcionar. Voy a activar las pistas auxiliares, así toma la pista de la voz. Y voy a darle a Play. Y voy a ir ajustando los controles del compresor, así comprimimos las S's. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Ahí más o menos se van atenuando entonces de forma matemática estas S's. Escuchemos ahora el antes y el después. Voy a desactivar primero el compresor, le doy Play y después con el compresor. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Pasemos ahora a otra forma automática, así tenemos varias opciones. Este método se basa en usar un compresor multibanda, para comprimir en donde están las frecuencias de las S's. Yo voy a usar el compresor multibanda que trae Reaper, que se llama ReaXComp, pero también lo pueden hacer con cualquier otro compresor multibanda. Voy a darle Play ahora, en donde estoy haciendo una S larga, así vemos las frecuencias que vamos a comprimir en este compresor. Entonces, lo que vamos a hacer es comprimir en este sector, en donde aparecen las S's. Voy a usar la tercera banda para esto, y voy a acomodar un poco esto. Más o menos algo así, a ver... Entonces, ya tengo ajustado el rango que quiero comprimir. Ahora lo que tengo que hacer, es ajustar los controles del compresor. Primero voy a desactivar la opción de Auto Makeup, que eso es algo que no queremos ahora. Solo queremos comprimir, sin que se agregue ninguna ganancia. Y voy a aumentar un poco el ratio. Y voy a ajustar el Threshold, más o menos como lo usamos en el compresor anterior. Y ahora voy a darle Play y voy a ir ajustando un poco a gusto esto. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Bien, ahí más o menos se van comprimiendo estas S's. Escuchemos ahora el antes y el después. Primero, sin el compresor. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos, sean todos bienvenidos a mi casa. Bueno, que les parecieron estas tres formas? Dejame en los comentarios, cual te gustó más. Y si sabes alguna otra técnica que quieras compartir, también es bienvenido. Además de saber como quitar las S's en una voz, también está bueno saber como afinarla. Así que les voy a dejar un video acá al costado, en donde vemos como afinar una voz, de forma automática y también de forma manual. Y también por si les interesa, les voy a dejar el video de compresión Psychein, que es lo que usamos en el segundo método de hoy. ¿Te gustó el video? No te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal, que eso es gratis y me ayuda un montón. Nos vemos en la próxima.